www.profeco.gov.mx Una vez que lograste ingresar, deberás dar clic en la opción Usuario o Visitante. Ahí elegirás tu estado o ciudad. Una vez que llenes estos espacios, te permitirá ingresar en un buscador el tipo de artículo que necesitas, alimentos, higiene personal, para el hogar, electrónica, línea blanca y medicinas. Darás clic y aparecerá una lista de artículos con características específicas y su precio de venta. ¿Quién es quién en los precios? Es una de las herramientas de más alto impacto de Profeco. Con este programa, los consumidores pueden encontrar el comparativo de precios de más de 2.000 productos. Pero sobre todo, obtener ahorros de hasta un 30 a 40%. Ir de tienda en tienda para comparar precios, ya no más. Alimentos, electrodomésticos, artículos para el hogar y hasta medicinas. Los precios que se muestran contienen la fecha en que fueron tomados. Sin embargo, se encuentran sujetos a cambios, ya que algunos establecimientos pueden variar sus precios más de una vez por día, por lo que deben ser considerados como precios referencia. Y ahora también puedes bajar la aplicación desde la comodidad de tu celular, para que con quién es quién en los precios, cuides tu bolsillo y el de toda tu familia. Así que ya lo sabes, si estás pensando en realizar alguna compra durante el buen fin, utiliza esta herramienta digital que te permitirá tomar decisiones inteligentes. Nos vemos el próximo jueves con más información en materia de tecnología. Es todo por el momento, Jimena, regreso contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.